Bienvenidos a Hashtag Real Gamers 452 señores y esta es la temporada numero 2 de Battlefield 1 Vamos a elegir otro soldado, ya aqui terminamos esta historia, campo de lodo y sangre Ahora aqui la numero 2 dice amigos en puntos altos Pero en realidad a mi me interesaria hacer esta batalla mas que esta Creo que esta es la introduccion y creo que ya esta se hizo Si, si esta es la introduccion Hicimos esta batalla y ahora vamos con esta Que seria la La batalla definitiva por asi decirlo En modo a, encima de un avion Como dije, Hashtag Real Gamers 452 Temporada 2 de Battlefield 1 Empecemos con el primer episodio De inmediato Antes de llegar a Europa Nunca había visto un avion de verdad Giraban y daban vueltas en lo alto Como parvadas de pajaros danzantes La idea de ser piloto era muy romantica Eran los nuevos espadachines de los cielos La realidad sin embargo Era que la mayoria de estos valientes Terminaria en el suelo Entre escombros retorcidos y humeantes Ya lo dijo todo Eso es lo mejor De que los juegos esten en español latino Ustedes lo ven Yo no tengo que traducir Y ademas La emoción Te identificas mas Cuando esta en tu idioma Que cuando esta en otro idioma Aunque como dije Yo no tengo problema con la parte del idioma Pero Estar traduciendo Nunca resulta bien Porque cuando estas traduciendo Usualmente ellos van rápido Y tu vas mas lento Traduciendo Asi que No traduces del todo fiel Del todo bien Sino un mas o menos Como dicen aqui En República Dominicana Ahí, ahí Uno traduce ahí, ahí Mas o menos Pero Cuando los juegos estan asi En latino Excelente Por supuesto Este es un juego Un juego De los pesos pesados Es obvio Que viene con todos los powers Por cierto Un saludo para Juan Ulloa El Power Te estamos esperando En el multiplayer Y Y Dejemos que ellos hablen ¿Y por qué no? Ya te he vencido Antes Dime que tienes Limpiate la boca Blackbird Eso no debia pasar Pero creo que tomaré El avion De todos modos Pero que Maldita sea Perdiste Te vencí La cosa es Rackham Que ese avion Es muy hermoso Y Tú eres un idiota Te gané Sin trampas Maldita sea No te acerques A mis alas Maldito No puedes hacerme esto Te vencí Te vencí Mi nombre es Clyde Blackbird Soy piloto Y me gusta apostar Soy George Rackham Soy el maldito George Rackham Escúchame Maldito No te atrevas A acercarte a mi avion Si me preguntaras Cual es mi mayor defecto Te diría que No soy un hombre Muy honesto Ya lo sabe Nos dañaron Al pobre Bienvenido a bordo Soy Wilson Por cierto Tú debes ser George Rackham Claro Soy Rackham En persona Vamos Hay que hacer Que se eleve ¿Sí? ¿Eres George Rackham? ¿Hijo del cuarto conde de Windsor? Claro que sí ¿Te puedo invitar un té, amigo? Bueno, ya empezamos, señores Aparentemente ya El Bristol era tan bueno Como decían Ok Volar en él Era una delicia Era un hermoso día soleado Y todo hubiera sido perfecto Si tan solo hubiera estado solo Creo que aquí ya nos soltaron Hoy es un gran día Para un picnic ¿No te parece? Si le voy hacia abajo Si le voy hacia arriba Baja Hacia al lado Ok Seguir la ruta Que te marque ese avión Ok El acelera En En una palanca Y en la otra Como si nos estuviera remolcando No te alejes de su cola Casi chopa Bien Aquí estamos planeando Aprendiendo a volar, entonces. Ya veo que se me va a complicar con lo de bajar y subir. Te dio miedo, casi tocamos ahí. Hablándome de que hay muchos aviones y no sé qué. Y cuando me acerco demasiado, ah, que ponga atención y no sé qué. Vamos, Rancán, síguelo. Deberíamos acercarnos. Sí, yo le estoy siguiendo. Vamos, vamos. No tiene un nitro esto. Sí, pero ellos quieren que yo le dispare. Déjame en paz. Bueno, aquí ya yo tengo varios problemas, pero vamos a ver cómo nos va. Aguanta, wing nod. Aguanta, wing nod. ¡Date prisa! ¡Corta la distancia! ¡Va, comido! Veamos cómo se comporta en un tiroteo. Las armas están en modo seguro por si se te ocurren días extrañas. Empiezas a entenderme. ¡Qué maravilla! El Bristol se maneja como otros aviones. Por el menor impulso, se pueden hacer tiros más cerrados. No, casi choco ahí, señores. Me salve por un pelito. Estaba tan concentrado volando que me olvidé. Lo que estoy grabando y eso. Y ni hablando estaba. Ellos están probando qué? No habilidad. ¡Vamos, síguelo! ¡Vamos, síguelo! ¡Debemos permanecer en su cola! Yo lo sé, no creo. Eso sí, siento que va al paso y al mismo tiempo peligroso porque... ¡Sigue al otro avión, demonios! Sí, persígalo por allá. Yo voy a chocar con él de tan cerca que estoy. ¡Me estoy divirtiendo! ¿Tú te diviertes, Wingnut? ¡Es Wilson! Y pon atención. ¡Los ojos al frente! Bien hecho. Aunque algunas cosas no venían en el manual. Pues tiene el maldito manual y vive en poco. ¿A dónde va ahora? Ok. Déjalo. ¿Ves esos globos de práctica? Comprobación de armas. Juego de discreción. ¡Eso puedo hacerlo! Ok. Ah, que son los globos. Aquí. Ahora. No, no, no. Sube, sube, sube. Casi me estrello, eh. Casi me estrello ahí, señores, eh. Sube, sube. ¡No! Ya, me estrelle con el globo. ¡No puede ser! Señores, empezando la misión, empezando la historia, me estrelle con el globo. ¿Ves esos objetivos en tierra? ¡Sí, los veo! ¡Intenta alcanzarlos con los cohetes para practicar el ataque a tierra! A ver, ¿los cohetes con qué son? Sube, sube. Sube, sube. Que ahora no veo yo... Con qué son los cohetes, eh. Vamos a ver, triángulo. Ok. Sube. Sube. vamos a dispararle entonces un cohete a aquel y vamos a ver que pasa arreglate, arreglate, enderezate amiguito yo sabía que esto del avión me iba a dar problemas vamos, creo que no, es que si yo voy a tener que invertir los controles de esto es que no, 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 si yo subo tiene que darle a subir y si yo voy a bajar tiene que darle a bajar pero me va a hacer al revés no tienen que dar objetivo, no sé qué, vamos a ver déjame ver algo, control opciones controles básico vamos a ver, esquema de control esto es predeterminado predeterminado, predeterminado, predeterminado aquí joystick, botones de piloto joystick de piloto veamos acelerar 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 girar, girar, rodar, derecha, rodar, cabeza de arriba vamos a dejarlo vamos a dejarlo predeterminado déjame ver aquí han avanzado no, parece que no hay ninguna modificación que me permita cambiar que hacia arriba suba y hacia abajo y hacia abajo ¿es esos objetivos en tierra? sí, los veo intenta alcanzarlos con los cohetes para practicar el ataque a tierra sí, ya ya lo entendí subo disparo ahí como que no tengo la puntería ok, sin miedo sin miedo sube no soy muy muy bueno con este hasta que elimine a uno señores es que me va a joder lo de la palanca porque yo le doy hacia abajo hacia arriba y él baja y al revés y eso sube casi le doy mal ahí ¿dónde hay otro blanco? creo que veo otro blanco por aquí ok, vamos a hacer agua arriesgada aquí sube, sube señores van tres muertes señores ¿ves esos objetivos en tierra? sí, los veo intenta alcanzarlos con los cohetes para practicar el ataque a tierra no funcionó ese seguimos subiendo seguimos subiendo señores esto aquí se me va a dificultar mucho ya lo veo giro más cerrado bajo subo subo acelero acelero suelto el acelerador disparo no funcionó ahí ahí vamos eso acelero otra vez giro más cerrado como ellos dicen y como dirán en la película Fox 1 ahí va un millón de dólares de pediciados señores porque bueno no vale un millón de dólares un misil cien mil dólares de pediciados porque yo lancé un misil y no no dio en el blanco señores dije Fox 1 carísimo ahí claro claro ok tengo que seguir el avión ya eso era la práctica la introducción señores hay que guerrear ahora señores destruir a los enemigos y no dejarse destruir vamos jerry no bromea resiste vamos me están dando está divertido pero me están dando y yo creo que me van a joder aquí no 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 lo tengo lo tengo lo tengo no puede ser no es tan fácil no es tan fácil que incómodo que incómodo señores que incómodo deje de poner en línea recta intenta colocarse detrás de nosotros atención esto es muy pero muy peligroso Ok. Vengan, persiganme. ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Sí! ¡Vamos, muchachos! ¡¿Quién sigue?! ¡Parece que ya solo queda uno! ¡Aquí me interesa el avión! Lo último que necesitamos es chocar. ¡Demasiado cerca para mi gusto! ¡No me digas! ¡No va a ser hoy! ¡Eso fue el motor! ¡Podría explotar algo al darle al cañón! ¡Repara lo que pueda desde ahí! Ok. Con área uno se repara. ¡Ya reparamos aquí el avión! ¡Sujétate! ¡Oh, oh! ¡Eso era calentamiento, señores! ¡Ahora es que viene lo difícil! ¡Oh, por Dios! ¡Devuelven el fuego! ¡Devuelven el fuego! ¡Devuelven el fuego! ¡Devuelven el fuego! ¡Gracias por la información! ¡We've done! ¡Quiero uno a uno de los nuestros! ¡Está cayendo! ¡Asegúrate de que no se nos pongan en la cola! ¡Ok! 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 ¡En serio no lo veo tan rápido! ¡Como que yo voy lento! ¡No sé! Estoy solo, señores. ¡Eso es lo tuyo, Jerry! ¡Vamos! Lo bueno es que se puede reparar ¡Uno menos! Ese sacó solito ahí, eh ¿A dónde crees que vas? ¡Por allí! ¡Y nosotros vamos tras él! ¡Vamos! Estoy tratando de predecir lo que él va a hacer y darle con el misil pero no pude parece que también a la misión era tenido en realidad ¿Qué haces? ¡Deberíamos volver! ¡Al diablo en la base! ¡Sube! 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 Sí, sube Le dio al amigo ¡Súbrete! ¡ Hola! ¡Sube! ¡Sube! ...el campamento enemigo... ...hay que llevar esas fotos a la base de inmediato... ...de acuerdo... ...y así descubrimos accidentalmente... ...el lugar donde los alemanes guardaban sus municiones... ...para la mitad del frente occidental... ...y las fotos de Wilson ayudarían a que el alto mando... ...lanzara un asalto enorme... ...había solo un problema... ...la verdad no estoy muy seguro... ...pero por qué... ...fue algo enorme... ...si nos van a dar medallas... ...ni siquiera debíamos haber estado ahí... ...porque el comandante vea estas fotos... ...no importará... ...hicimos algo grande... ...podemos repetirlo... Hagamos un trato. Si nos unimos para esto, tienes que prometerme que me traerás de vuelta en una pieza. Claro, promételo. Necesito tu plata. Yo traerás de vuelta en una pieza. Ok, lo prometo. Seguro que no va a poder cumplir esa promesa. Siempre que prometen algo, no pueden. Y dicen, lo siento, no puedo cumplir la promesa. Sí, adelante, mi amigo. La verdad me agradaba, pero era un poco inocente. Señor, tal vez quiera ver esto. Por todos los cielos, su piloto debe ser magnífico. Él es como medio arrogante. No, medio no. Él es arrogante. Full. Nuestra misión era abrir el paso para que los bombarderos pudieran mandar la fortaleza al infierno. Primero teníamos que derribar los globos de artillería. No quiero imaginar ser el vigía de un globo. Mala suerte, Fritz. Nos tocan los globos. Claro teníamos que ocuparnos de los camiones antiaéreos. Y también abajo. Había que ocuparse de todas aquellas defensas y después escoltar a los bombarderos al objetivo cuando llegaran. Era una misión exigente. Pero si pensíamos, podríamos cambiar el diosso de la maldita guerra. O eso nos dijeron. Por supuesto. Wilson no estaba para nada feliz. Ahora que estamos haciendo esto, parece realmente peligroso. Confía en mí. Y ajustate bien el cinturón, por si acaso. Los antiaéreos ahora. Los antiaéreos ahora. Pero wow, que había más imbécil. No sé qué hay que disparar a los globos. Sí, como el día de la independencia. Bueno, no te emociones de más. Enemigo a las seis, quítatelo de encima. Los enemigos me están disparando. Yo voy a hacer que yo le dispare a los globos. Ahí, venga. Siganme y disparen. Que al final van a terminar ayudándome a destruir los globos. Cuántos globos faltan, ok. No, 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 no. Ay, casi choco con ese. Ahí anda bien en fronte. Los enemigos antiaéreos toman posiciones. Los veo. Dejémoslos fuera de combate rápido. Están reparando primero. ¿Será que así es como te ven en realidad las cosas desde el aire? Como están aquí. El misil. Tengan. Y tengan ahí. Quedan cañones antiaéreos allá abajo. Desciende para ocuparnos de ellos. Para yo los tenga, amigo. Déjame. Ahí. Oh, 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 oh. Eso sí fue épico, señores. Tengan. No puede ser el choque. Yo creo que habrá subido a tiempo. Wow. No, 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 no. Inaceptable. Totalmente inaceptable. Primero los antiaéreos. Los antiaéreos toman posiciones. Los veo. Dejémoslos fuera. Más rápido. Primero los antiaéreos. Ahí. Vamos, dale. Antiaéreos. Antiaéreos. Venga. Espérate que no es tan fácil. Yo ahorita no entregué y tú lo viste. Toma. ¿Qué te pareció eso, imbécil? Bien. Uno menos del que por cuatro. Hay que subir alto porque aquí no está persiguiendo un pendejo. Tenemos uno de plata. No doy cuenta porque es a mí que me está dando que tenemos uno detrás. Echaban a lo bajo de nosotros. Ok. Quedan cañones antiaéreos allá abajo. Desciende para ocuparnos de ellos. Pañones antiaéreos. Vamos para allá. Aquí se pone caído. Señores, estoy enredado. ¿Dónde están los antiaéreos? Ah, ya los vi. ¡Venga! ¡Venga, dice! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Debemos hacer algo con esos cañones antiaéreos! yo se pendejo pero este me esta disparado yo sube tambien sube sube uuuhu casi hecho el valle pero lo logre estoy vivo esta gente creen que son inmortales yo no se que los enemigos mira toma wow es dificil atinarle por el que te gusta la motalladora preparate 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 ok ok aun paciencia tengo que ver una esposa no qué locura señores, qué locura ya yo no sé ni qué tan alto ni qué tan bajito estoy yo lo que siento me están jodiendo avión, avión, mucho bolito no sé, es el mismo chale si yo he acabado con ellos me he dado cuenta, aunque he durado mucho ok, ahí están los antiaéreos ok, ya ahí paso esa parte difícil se me hace esto, eh difícil, difícil yo no creo que sea pan comido chulo, chulo chulo, chulo 1 Fight para qué no, me equivococo chulo, chulo, chulo 1 tienes que servis Solo resiste. ¡Juego, enemigo! Sí, gracias. Ya lo noté. ¡Saltaron bombas! ¡Bien hecho! Pero no hemos terminado aún. Sigue atacando a los cazas hasta que llegue la próxima oleada. ¡Los Krauts no dejan de enviarnos aviones! ¡Vamos! ¡Saltaron bombas! ¿Dónde...? ¿Es que se me pierden en el aire? ¡Alta! Oh, no se andan con fequitos, ¿verdad? ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! Señores, esto está difícilísimo. Yo no he podido reaccionar. Aquí están al nuevo oleado de mordoreros. ¡Escordémoslos! Ok, tengo que... Tengo que destruir este avión. ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos están haciendo pedazos! Tranquilo, esta belleza aguantará. ¡Verdimos un bombardero! ¡Ese era el último! ¡Gracias por venir! ¡Sí! 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 ¡Fácil! La fortaleza está recibiendo una punta. ¡Tú vas a resistir mucho! esto es lo que están poniendo súper difícil prepara mueran no también que iba no me había acabado desde el inicio abajo hay antiaéreos tomando posiciones esos camiones van a destrozar nuestros bomberos baja y vamos a ver si a él en la mira sujétate y no seas melodramático es solo un raspón un raspón ya se me arranca la cabeza calla es bueno no crees también los aviones no vamos a preocuparme de todo estamos bien estamos bien solo resiste a este tipo me encanta me encanta quejar eso eso debe serlo ahí viene ahí viene vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí 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 prepara prepara la 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 ¡Oh! ¡Sube! ¡Prepárate! 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 Ok, aparentemente aquí ya lo logramos. No, no, no. Que misión, que dificultad, que problemas, pero lo logramos, lo hicimos señores, acabamos con la base, derivamos algunos aviones, un show, eso fue lo que esto fue, y creo que hasta aquí vamos a dejar el video, ahora tiene que saltar un, tiene que saltar una, un video, pero, hasta aquí vamos a dejar el video, hasta aquí dejamos la misión, vamos a esperar a que pase el video. Él murió. No, eh, compañero, yo sabía que le iba a cumplir la promesa. Míralo, está en un paracaídas enganchado, aparentemente. Señores, eh, de aquí en adelante me imagino que me toca a pies. Cúbrete ahí. Y, hasta aquí el video. Esto es, hasta así la guía más 452. Que guerra en los aviones, señores. Denle like, compartan. A los que les gustan los aviones, comprense el juego que tiene sus momentos en sus aviones. Eh, saludos a José Ramón Díaz, yo sé que a él le gustan los aviones. Es mi suegro. Y, eh, esto fue Gastas Regremio 452, al estilo dominicano. Una vez más, denle like, compartan, eh, suscríbanse. La campanita, si le quieren, si le dan, ella suena. Ustedes le dan la campanita para que suene, una sola vez. Y activan, y así cada vez que yo subo un video, a ustedes les llega la notificación. Eh, muchas gracias a los que apoyan el video. Y, nos vemos en el siguiente capítulo de la segunda temporada de Battlefield 1.